Nacido en Argentina, sus padres fueron los actores Pepita Melía, 1893 a 1990, y Benito Cibrián, 1889 a 1974. En España realizó tres años de ingeniería, pero luego, participó en una gira teatral junto a sus padres, recorriendo varios países, debido a la guerra civil española. La familia se asentó en México, y José Cibrián participó en una infinidad de películas. Algunas de ellas fueron llevadas a Estados Unidos. En estas compartió cartel con María Félix, Amanda Ledesma, Leticia Palma y José Pidal, entre otros. Entre los films mexicanos en que participó se encuentran, El que lo llevó al éxito, Jesús de Nazaret, 1942, Amor de mis amores, 1940, Santa, 1943, Así son ellas, 1943, La trepadora, 1944, Como tú ninguna, 1946, etc. Llegando a tener su propia compañía, pudo recorrer México y el Caribe en la década de 1940, poco antes del estreno del desquite. En 1947, conoce a Ana María Campoy, con quien se casa en Guatemala, después de grabar dos películas de Víctor Urruchúa y Fernando Cortés en el país azteca. Viajan a Buenos Aires para radicarse definitivamente. Con la creación del televisor, se convirtió en un pionero de éste, ya que en 1951 protagonizó junto a su esposa dos ciclos. Teleteatro de suspenso y Néstor Villegas vigila, ambos en blanco y negro y con temática basada en el misterio. Ese mismo año, incursionó en cuatro películas, El extraño caso del hombre y la bestia, con dirección y protagonización de Mario Sofisi, donde protagonizó al doctor, Anderson, Escándalo nocturno, con Juan Carlos Torri, Los árboles mueren de pie, obra literaria llevada al cine y el pendiente, donde fue el galán de Mierta Legrán. Su programa más exitoso fue Como te quiero, Ana, con guiones de Abel Santa Cruz y la participación de Raúl Rossi. Cibrián se veía encaminado a cumplir roles de galán cada vez más exitosos, desde que llegó al país y fue convocado para actuar en dos piezas teatrales de Enrique Suárez de Deza y Tristán Bernard. La mayoría de las temporadas lo acompañó Ana María Campoy, y a estas piezas se les sumaron títulos tan emblemáticos como Agua en las manos, de Pedro E., Pico, La Tercera Palabra, de Alejandro Casona, Mi Bella Dama, de Alan Jay Lerner y Frédéric Loeve, La Novicia Rebelde, de Rochers y Hammerstein, Desnudar al Desnudo, de Otilia de Ferrandiz, Sí, Quiero, de Alfonso Paso, Oro y Paja, De Barillet y Gredí, Anillos para una dama, de Antonio Gala, Cena íntima para tres, de Ives Chatelén, y Ocho preguntas a un monarca, de Alfonso Paso, en Las mariposas son libres. Permitió el debut como actriz de Susana Jiménez, tras un paréntesis en el cine. En 1955 retornó al medio y filmó La Noche de Venus, de la productora Amapol Film. Acompañó a la española Ana Mariscal y a George Sigaud en Enigma de Mujer, que fue un éxito. Como te odió, Pepe, fue la siguiente comedia que Pepe protagonizó con su mujer, pero no logró la taquilla de la anterior. El siguiente éxito ocurrió recién en 1960, cuando filmó La Patota, que recibió un premio contando con la dirección de Daniel Dinaire y obtuvo muy buenas críticas del periodismo. En Canal 9, secundó a Amelia Benson Topace, uno de sus primeros trabajos a color en TV. En 1964 participó en La Cigarra no es un bicho, cómica película con Luis Zandrini, cuyo protagónico femenino había sido propuesto a Nini Marshall, pero al no aceptar fue reemplazada por María Antinea. A mediados de la década de 1960 formó parte del elenco de alta comedia y shows Rambler, que lograron altos picos de rating. Como director teatral estuvo al servicio de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena en muchas temporadas, de Mar del Plata, pero también trabajó con Dringue Farías, Rosa Rosén, Neda Francis y Rosita Quintana en importantes salas teatrales de la Avenida Corrientes. Uno de sus mejores y últimos papeles los logró en Los Debutantes en el Amor, 1969. Después de su trabajo en este film, sus siguientes labores fueron más breves, y se lo pudo ver cómico al lado de Nini Marshall en uno de sus ciclos emitido en 1977. Años anteriores, había sido invitado a México por María Rivas, y allí presentó la obra teatral El Príncipe y la Corista. Realizó su última intervención cinematográfica en 1981 en Gran Valor en la Facultad de Medicina, donde interpretó a Tito Márquez al lado de Juan Carlos Calabró. Ese año le confieren el premio con ex-diploma al mérito por su ya larga trayectoria como actor de comedia. Tuvo participación televisiva en el programa humorístico Los Piedra Gómez. Se mantuvo vigente en reportajes televisivos o periodísticos. En 1990 sufrió un derrame cerebral, que le produjo dificultades al hablar y en los movimientos. A su vez, también le producía problemas de memoria. Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió en 1997 cuando, ya muy desmejorado, festejó su cumpleaños 81 en el restaurante La Cuadra, recluido en su casa de Belgrano. Solo se veía en contadas oportunidades a su esposa. Falleció a los 86 años el 28 de diciembre de 2002. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Sus hijos son el actor y director José Pepito y Roberto Cibrián Campoy. Su cuñada, Carmen Campoy, incursionó como actriz. ¡Gracias! ¡Gracias!